¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar mi opinión sobre el siguiente anime que es Pastel Memories. Pastel Memories se publicaba todos los lunes a partir del 10 de enero creo que lo da. Voy a comprobarlo porque antes dije Bueno-san el 9 de enero y no sé si estaba bien o no. Pues no, era el 6 de enero Bueno-san vale, suminase a todos. Pastel Memories empezó el 7, si no me fue a la memoria. El 7 de enero. Y eso, Pastel Memories ¿Qué pienso? ¿Qué pienso sobre esta serie? Antes de nada, lo que no me ha gustado no es de la serie ni de los personajes ni nada, ahora lo comento. Sino que lo que no me ha gustado es que la gente decían, oh, teníamos muchas expectativas sobre este anime, de algo así bien. Y luego la gente decía, una pedazo de mierda. No, no. O sea, esa gente... No. Así de claro. A mí me ha gustado Pastel Memories. Yo sí, yo lo prometo. A mí me gustan que sea la mayoría de series. Hay rara vez que una serie no me guste una mierda. Pero sí, claro, rara vez que no me guste una serie. A mí Pastel Memories me ha encantado muchísimo. Me ha encantado muchísimo por varias razones. Por la historia. A ver, por la historia. Esa es una. Otra son los personajes, porque están... Recordamos que Pastel Memories es un videojuego. O sea, Pastel Memories proviene de un videojuego. Y lo han ambientado al manga y después al anime. O sea, recordar eso, porque Pastel Memories era un videojuego. Y sigue siendo un videojuego. No era, no. Sigue siendo un videojuego. Pero lo han ambientado al anime. Y traer a los personajes... Traer a los personajes cuesta un montón. Para que sean casi idénticos. No, están mejores en el anime que en el videojuego. Eso sí. Pero... Estaba bastante bien. O sea... A mí la serie... Me ha encantado lo que viene siendo un montón. Me... Me ha encantado muchísimo. Me ha jugado... Sobre todo en los últimos capítulos. Bueno, en el último y el último capítulo me ha jugado los sentimientos de ganar de llorar. Que lo dije en el avance. Del once. Y en el doce también lloré. Y grité de emoción. Eso no lo digo, pero... En el capítulo doce yo cuando hace el... Memorial basto... Eh... Un momento. En el capítulo. En el capítulo. Habap. En el último capítulo, en el 12 Cuando hicieron el Memorias Bastos Blasters Me cuesta, es que lo digo en japonés Como ya conocía la habilidad Porque, obviamente Y lo he estado diciendo varias veces Cuando he comentado los avances Yo, o sea, cuando fue en el capítulo A partir del capítulo 4 o 5 Me descargué el juego y yo digo Hostia, voy a buscar Bastel Memorias Que Bastel Memorias se ponía videojuego Y dije, ¿cómo videojuego? Lo busco en Google Play Y dice, pero no está en tu país Y digo, gracias Google Play Eres un genio Me llevé un chasco Pero No pasa nada Intenté buscarlo Y dije, APK no, porque APK luego Hay que hacer una serie de mierdas Y después se pierden los datos todo el rato Encontré una aplicación QA En QA Es como un Google Play, pero solo de videojuegos Solo de videojuegos de anime Y creo que en algunas redes sociales creo Pero La mayoría son juegos de animes Bueno, juegos de animes Juegos japoneses, ¿vale? Y pues nada Me los descargué Y desde ahí me puse a jugar Pastel Memorias No, desde el 3 Creo que desde el 3 fue Y nada A mí el juego me está gustando Y lo sigo jugando Y está bastante bien O sea, yo me engancho Me puedo farmear también de vez en cuando Pero A mí me gusta el juego Me gusta la serie Y está bastante bien Porque Como decía Grité Como ya conocía la habilidad Era Memorias Bastos Madre mía Como grité Con todas ahí gritando Diciendo el ataque Yo también grité La canción Que empieza Cuando van a atacar Hace el ataque final Es la del inicio De Pastel Memorias De los videojuegos Y A ver Es que he sido Jaiba a tope Dios Es que porque me enfermo Cuando grabo De verdad Y luego estoy normal Cuando no grabo Estoy normal Estoy bien Pero en fin Pastel Memorias Ha sido Muy bueno O sea En un mundo Aquí es En Akibahara Donde Akibahara como sabéis Y lo he dicho a veces Es La ciudad Donde Está todo El manga Todo el anime Todos los videojuegos Todo Todo el Japón Otaku Está ahí Y Y pues eso O sea En un mundo Donde El otaku Ya Está perdiendo De moda Y hay virus Que corrompen Esos mangas O animes O videojuegos Y ellas Tienen que detenerlos Para que no rompan Ese mundo Y no sé Y la gente No olvide Esos recuerdos Está bastante bien A mí me gusta A mí me gusta Y Y pues eso Está bastante bien O sea Es que En plan Está todo Todo bien Y luego tenemos A nuestra querida Rocket Maya Porque es que siempre Que la derrotan Sale como El Team Rocket No sé Igualito Hace Pero eso Que Es que también Tiene su parte Comedia De hecho No solo En lucha Sino también Tiene su parte Comedia Cojones Y nada Es Muy bonito Y además He conocido Mangas Había varios Mangas Que no 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 me conocí En mi Puta Vida Algunas Me sonaban Otros No Cero Y ya está Bastante Bien O sea Me ha encantado Y sobre todo Me encantó También Me llamó Más la atención Porque creo Que justo Ya había terminado De ver Mikakunin Creo Mikakunin De De Shokinen Algo así Se llamaba Shokuken Algo así Y Y nada Y de repente El primer capítulo No ¿Dónde fue? Creo que fue en Twitter Creo que fue Que lo vi No me acuerdo Dónde fue Y se había Visto una imagen Y digo Hostia Digo Y pone Aquí está el manga De Mikakunin Y digo ¿Cómo que? Mikakunin Y justo había visto Ese día El primer capítulo De Bastard Memories No me había fijado Y lo vuelvo a ver Y era Es verdad Y era El El tomo De Bastard Memories Esta parte En el capítulo De Bastard Memories Salía Mikakunin Y yo me quedé En plan ¿De qué? Era Salía en la portada Mashiro con Con ¿Quién era? Mashiro con Benio y Coveni creo que era En la portada Creo Y yo me quedé En plan De Hostia Perro Y ahí todavía Me encantó Más Bastard Memories Ahí Incluso me gustó Más Bastard Memories Y nada O sea Está bastante bien La historia Y todo Unas luchas Y es que está Bastante bien Todo O sea Hasta Hasta Había gente Que también Le ha gustado Más que la serie El ending La gente Se ha puesto Más cachonta Con el ending Porque ese modo Playa Todas en bikini En bañador En trikini Y todos Están en plan De Boom Cerca la boca Y babeando A ver Yo no Yo lo digo Son mis waifus Yo no Yo con mis waifus No babeo Vale Babeo de amor No babeo De en plan De Oh Teta Opais Perdón Opais Y Partes nobles De abajo No Y booties Pero 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 eso Me gustó La versión De 8 bits Que pusieron Del ending De Sparkle Power De Sparkle Power Yo creo que era La canción Y Y nada Lo que digo Voy a intentar Cuando puedas Y lo sigo Dijiendo Ya de dos meses Creo Voy a intentar Traer videojuego O sea Voy a intentar Grabarlo Y traerlo Pero es que Siempre se me olvida Es que a veces No tengo tiempo Lo siento Es que como Todavía estamos En exámenes Y todas esas cosas Pues No puedo traerlo Pero nada Yo creo que En mayo O así ya Intentaré traerlo Y que más tenemos Bueno En plan Como decía También Que me he olvidado Es Lo he explicado todo Son 12 chicas Que trabajan En una cafetería No me acuerdo nunca El nombre de la cafetería De verdad Pero Son 12 chicas Que trabajan En cafetería Aizumi Ayaka Irina Kaoruco Yuina Michi Minami Shimari Nao Rei Komachi Y Saori Esas 12 Va por Son 4 grupos De 3 parejas En plan Que De esos 4 grupos Que he dicho De las 3 parejas Cada una Va a un instituto Distinto Obviamente Y obviamente Se conocen Gracias a eso A que A que quieren ver Manga Y toda esa cosa Y o sea Les gusta el manga Y todo Y lo distribuyen Y todo Y se juntan En cuanto a la cafetería Donde trabajan Y desde ahí Están Son amigas Están amigas Todas Y está bien Está bastante bien Es que también Tiene sus partes Graciosas Por ejemplo Con Nao En un capítulo Que le dice Un chico De un manga Le dice Su medida Delantera De cintura Y trasera Y dice La medida De antes Se había equivocado Y dice Que es Es que me encanta Esto también fue Buenísimo Y que encima Es verdad No miente nada Porque es que Es verdad Dice la verdad Su medida La que dice De verdad Es la de verdad Porque en el videojuego También te veía Sus medidas Y te lo dice Es lo más gracioso De todo Que tiene razón Nao Ay Pero eso Yo también Como que No me gusta Que critiquen A las chicas En plan Diciendo Sus personalidades Y todas esas cosas En plan Los problemas Bueno problemas No Cómo se sienten Porque como lo dije Chimari Al principio En un capítulo Dice que es una inútil Que no sirve para nada Y no es verdad Que lo Y encima se lo dice Minami Y Nao También tenemos a Rey Que oculta Como dicen Que tiene una personalidad Un poco más seria Y Y Que no No le No le gustaría A la gente Que la vieran De forma En kawaii O sea Se sentiría rara A ella Que no O sea Eso también No me gustó Que lo dijesen Así los productores ¿Con quién más tenemos? Tenemos con Más ¿Quién más? No me acuerdo Con Ah Con Nao También con Nao Que Que decían Que era muy Machona Era muy hombre Más que mujer Y eso no es verdad O sea A ver Puede ser Pero Tampoco es para criticarla ¿Sabéis? También tenemos A Kauruco Que Kauruco La toman Como una persona Perfecta Que tiene que hacer Todo perfecto Porque es Porque es así O sea No Tampoco O sea No me gusta eso Como lo decían En el anime Ni nada O sea Para mí ha sido Como una ofensa Para ellas ¿Quién más? Creo que había alguien más No me acuerdo ahora mismo Quién era No me acuerdo No me acuerdo Quién era Saori Con lo de Eso que A ver es gracioso Y a ver Me da un poco De tristeza Que Dicen que Saori Una vez al mes Se siente No es la Regla ¿Vale? Una vez al mes Ella siente Depresión Por así decirlo Porque Ella es una chica Científica O sea Literalmente La llaman Doc Es una científica Por cierto Me encanta Su ropa De uniforme Con la bata Me encanta Un montón Me gusta Pero eso Que No la consiguen O sea La toman Ella le gusta Ciencia Y todas esas cosas Pero también dice Que le gusta la magia Los videojuegos Y todas esas cosas Pero esa vez al mes La magia Y todo eso Dice que no existe Está como en plan Depresiva Negativa ¿Vale? Y eso Tampoco me gustó Que pusieran así Creo que No me olvido De nadie más Además Creo que No dijeron nada Bueno El último capítulo Lo de Izune Pero el último capítulo Lo de Izune Que se siente depresiva Y mal Porque haber abandonado Karuko y Komachi En la batalla Llorando Y es cuando Irina Le da la hostia Para que reaccione O sea A ver Me sorprendí Como dije Me sorprendí Y a la vez Me quedé en plan De wow Llorando Se me separaron las lágrimas Porque Es verdad Irina tiene razón Tiene que reaccionar Y tiene que pensar Que ellas han sacrificado Para que Venga A ellas A contarle al resto Para que fueran A ayudarlas Y es verdad Y menos mal que Irina Hizo eso Para que reaccionase Y sube Porque es que Si no No reaccionaban Y pues eso O sea A ver A mi me ha gustado Y lo de Probabilidad de segundo Una segunda temporada Normalmente Mira A mi me da pena Decir esto Pero normalmente Como he visto Varias O sea He escuchado en varios comentarios Y todo Los animes También Basados en un videojuego Normalmente Suelen tener una temporada Y ahí acaban No suelen tener más Dicen aquí Esto Pero eso si Hay varios Por ejemplo En el videojuego Hay varias sagas Hay varias Estos Varias partes de la historia Que Que pueden poner En el Anime Que podrían poner Como bobas O algo así Pero hay varias Partes O sea Varias Varias mangas Que podrían poner Y eso que cada mes Bueno Cada dos semanas O tres Publican un nuevo evento O sea Incluso eso ¿Sabes? Pero no sé No No A ver Yo en principio A mi me gustaría Que hubiera Más alguna temporada Hubo vas Pero No lo sé El manga Por ejemplo Va por el capítulo 4 O sea Solo 4 o 5 O sea Solo 3 o 4 Todos los han sacado solo Que por cierto Está bastante bien Me los vi por encima Y están bastante bien Cuentan como otra historia En plan No es como la del anime A ver Mezcla un poco del anime Del videojuego Y cuenta una historia aparte ¿Vale? Y eso está bastante bien A mi me gusta Me gusta porque Toman cosas diferentes De una historia Y está bastante bien Y que más Que más decir A mi me gusta Pastor Memories Ya tengo 12 waifus Pero de mis favoritas Está Izumi Izumi es muy kawaii La pobre es muy kawaii Eh ¿Quién más? Saori Saori también Ya Encima Encima me encanta Videojuegos En plan Saori y yo Waifus Es mi waifu forever También Eh A mi también me gusta Rey Por ejemplo Rey La personalidad de Rey Me gusta también La kawaii Y la que dicen seria No me gusta también Y Minami Yo como digo Minami la considero Como la más Como la más adulta Sabes Como la más madura De todas No digo que me guste Ni que no me guste Pero que digo que Yo a Minami la considero Como la más madura De las 12 Como una de las más maduras Que hay Eh Creo que Kauruco también La considero Como que Una de mis waifus Todas son waifus Pero más destacables De mis waifus Sería también Kauruco Y creo Y Minami también Osea Consideraría Es cuatro Pero son todas Vale Ah Me había olvidado Cuando haya que se quitar Las gafas Me encanta Porque se vuelve Como Tiene otra identidad Es Es Guay Pero eso Eh Para mi Las 12 Son mis waifus Y Pues Nada más Espero Que nos veamos En Un futuro Próximo De Paz en Memories Así que Nada más De aquí me despido Decidme Como el dije Nuno-san Decidme En los comentarios Que os ha parecido Este anime Si queréis más Osea Si queréis Que haya una Son temporada Si os han gustado Los avances Que he hecho Semana Tras semana O que un poco Tarde empecé También Pero eso Decídmelo Y Me gustaría saberlo Así que nada más Ale Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós